La sociedad en la que vivimos parece asumir que una vez que terminamos una carrera profesional tenemos un trabajo. Y el siguiente paso en la vida, si aún no se lo ha dado, es formar una familia. Sin embargo, en las últimas décadas no solamente se difiere cada vez más el matrimonio y la formación de una familia, sino que hay cada vez más profesionales que deciden permanecer solteros. ¿Cómo se vive la familia desde la vida de un profesional soltero? Esto es Más en Familia. Soy Raquel de Cornichuc y los invito a que se quede aquí con nosotros en este espacio para compartir experiencias, prácticas, positivas de la vida familiar. Aquí estamos en Más en Familia. ¿Cómo vive la familia un profesional soltero? Esa es la pregunta de hoy. Y he invitado cuatro profesionales exitosos que aún no han formado familia ¿O realmente han decidido quedarse solteros? No. 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 Bueno. Se hace la aclaración. Muy bien, muy bien. Que aún no han decidido formar una familia. Para que nos compartan cómo es vivir en familia siendo soltero. Y está con nosotros la maestra Rocío Carpintero. Rocío, ¿a qué te dedicas? Trabajo en la Universidad de Montemorelos y estoy en el área de formación general y soy maestra. ¿Maestra de qué área? Física y matemáticas. Física y matemáticas. Mayormente en la preparatoria. En la escuela preparatoria en los últimos años del nivel de bachillerato. Así es. Muy bien. Roel, también está con nosotros Roel, el doctor Roel Sea. ¿A qué te dedicas, Roel? Bueno, soy médico. Estoy trabajando aquí en la Universidad de Montemorelos y estoy encargado de la dirección de Universidad Promotora de la Salud. Ok. Muy bien. Bienvenido, Roel. Está Eunice Aguilar. Eunice, ¿a qué te dedicas? Yo estudié artes visuales y me dedico a coordinar actualmente la carrera de artes visuales y enseñar también. Muy bien. Y eres pintora. Sí, me encanta el arte. Puedo decirlo. Sí, sí. Claro. Dibujante. Dibujante. Muy bien. Y he visto alguna de tus pinturas. Gracias. Muy bien. Y está con nosotros Raquel Martínez. Raquel, ¿a qué te dedicas? Estoy en la dirección de desarrollo curricular aquí en la Universidad de Montemorelos. Soy maestra en la línea de la educación, obviamente, en el área de físico-matemáticas. De físico-matemáticas. Gracias. Y desde cuándo son profesionales? ¿Cuántos años hace que ya trabajan como profesionales? Yo llevo como 29 años. 29 años profesional trabajando. Muy bien, Raquel. Yo 38 años. 38 años de profesional. No, yo nada más 30. 30. Muy bien. ¿Y Roel? Desde el 2001. Ok. Soy el más jovencito. Entonces, muy bien. Es decir, ya tienen muchos años como profesionales y como independientes. Es decir, ¿dónde viven? Yo vivo en mi propia casa. Ok. La estoy pagando. Sola en tu propia casa. Sí. Muy bien. ¿Y tú, Raquelita? Yo vivo aquí dentro del campus, en un departamento. Sola. Sola. Ok. Muy bien. ¿Ruel? Bueno, yo vivo aquí dentro de la universidad, también solo, y mi única compañía es un perrito. Un perrito. O una mascota. Una mascota. Fantástico. ¿Y Rocío? Yo tengo el gran privilegio de vivir con mis padres en la casa. ¿Vives en tus padres? Sí. Vivo en casa con mis padres. En la casa de tu papá y tu mamá. Ah, sí. Bueno, vivimos aquí dentro del campus. Ok. Así que algunos de ustedes viven solos, están independientes, y tú vives... Soy independiente, pero vivo con ellos. ¿Y cómo es eso de ser independiente y vivir con papá y mamá? Bueno, yo creo que llega un momento en que papá y mamá ya nos están preguntando a dónde vas, con quién vas, qué necesitas, qué no. Muy bueno. Cuéntenme, ¿qué significa para ustedes que viven lejos de sus familias? ¿Cuán lejos de sus familias? ¿Cuán lejos está tu familia, Roel? Bueno, toda mi familia vive en El Salvador. O sea, mi familia... ¿En otro país? En otro país. En otro país. Pero yo tengo una familia aquí. Una familia que se lo debo al programa de mentoría que la universidad tiene. Cuando yo vine como estudiante, me nombraron un mentor, una familia, que fue la familia Maldonado. Y ellos realmente tomaron su papel desde el 96 que yo vine a estudiar hasta la fecha, que ellos me han tomado como su hijo. Yo soy su hijo. Y esa es la forma en que ellos me presentan. Yo soy su hijo. Qué bonito. Yo como con ellos. Yo cuidé a mis dos hermanitos, a Melisa y a Betito. Es mi familia, gracias al programa de mentoría de la universidad. Ajá. Así que tienes aquí una familia postiza. Sí, así es. Que es tan querida como una familia real. Son mis papás y mi mamá. Ajá. Así es. De alguna manera, doctora, yo me identifico con Roel. Ok. Yo vengo de Sonora, unas 30 horas. De aquí. De aquí, sí. Pero también he sido acogida por una familia que fueron mis maestros en la secundaria, en otra escuela con internado. Y a las fechas me siento cobijada como si fueran, pues, mis papás. Ajá. De hecho, yo como allí a mediodía. ¿De veras? Sí. Y es estar en casa. Mi familia es grande, podríamos decir, aquí en la universidad. Ah, qué bien. Qué bien. Eunice, ¿y cómo vives tus relaciones con tu familia? ¿Tienes tu familia cercana? ¿O quiénes son tu familia aquí? Ah, fue interesante porque nosotros nos fuimos viniendo de Chiapas. Nos trajimos a mi papá. Es decir, los hermanos fueron viniendo. Y mi papá vivió acá 19 años y falleció acá hace 5 años. ¿Y con quién vivían? Entonces, vivían conmigo. Oh. Creo que esa fue una de las razones por las que yo estuve ocupada. La casa era el lugar de visitas de los nietos. Hermanos. De los hermanos. Entonces, yo he sido muy cercana a toda la familia. Todos los sobrinos, o sea, son míos. Ah, no sé de qué otra manera de decirlo, ¿no? Este, ellos siempre tienen detalles muy especiales conmigo. Ok. Mis cuñadas. Tengo muy buena relación con mi familia. Y ahora que tu papá falleció, ¿siguen viniendo a la casa como...? Algo cambió. Definitivamente algo cambió. Nos quedó de herencia su segunda esposa. Ok. Y ella vive al lado mío porque es casa de mi hermana. Ahora es un poquito diferente, pero yo siento a Vita, este, como mi mamá. Ah, ok. Le digo madre. Ajá. Esa es mi madre. Y, este, así que ella es la más cercana a mí. La otra cosa que me recordaron cuando hablaron de lo de la mentoría es que yo he tenido cuatro estudiantes de la escuela viviendo conmigo. Oh. Una por año y medio. Ok. Así que extienden el hogar para conformar con otros. Y yo les voy a preguntar si esto lo han vivido alguien más que UNICE. Pero no me contesten. Enseguida volvemos. Estamos en Más en Familia. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Hablemos en Corto. Porque las historias nos enseñan sobre la vida. Hablemos en Corto. Y seguimos en Más en Familia. Estamos con un grupo de profesionales solteros que viven intensamente lo que es la familia. De otra manera, tal vez. Y yo les preguntaba recién, además de UNICE, que abrió su hogar para cobijar a estudiantes, como si fueran sus hijos por algún tiempo. Sí, sí, sí. ¿Alguien más abrió su hogar para eso? Yo, doctora, a una de mis sobrinas vino a estudiar la prepa y fue interesante porque no estaba dentro del plan. Ella empezó a estudiar en el dormitorio, su vida de internado. Pero al, que será casi al cierre del primer semestre, hubo siempre contacto con ella, contacto con ella. Dijo, ¿sabes qué, tía? Yo me quiero venir para acá contigo. Y si es cierto, te cambia el panorama, ¿no? Porque sientes una gran responsabilidad en la formación total, pero realmente fue bendición. Roel, ¿a ti también te sucedió que abriste tu casa para tener a alguien a vivir contigo? Sí, yo también tuve la oportunidad de tener en mi casa viviendo algunos muchachos de la universidad y fue una experiencia buena. Es decir, uno al servir también como mentor, poder ayudar, transmitir algunas experiencias que uno puede tener, fue algo bueno. Ahora, ¿es difícil abrir la casa? Es decir, ustedes que estaban acostumbrados a estar solos, la única responsabilidad era por uno mismo, de repente velar por alguien sin todo el proceso de ser padre y ni la autoridad, ¿no? De padre. ¿En qué sentido sienten que les cambió la vida esto? Para mí, primero que nada, yo recibí alumnos que tenían necesidades profundas. Es decir, que no iban a poder pagarse un externado. Así que era un servicio, era un regalo el permitirles. Sí, era un ministerio. Ok. Un plan que hice con Dios. Entonces, normalmente los alumnos que vienen con tantas necesidades, pues tienen más necesidades. Que las financieran. También emocionales. A veces, al entrar en contacto con la familia, encontraban noticias fuertes. Ok. Y había que darles el seguimiento como un hijo, ¿no? Sí. Mantener una rutina. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás callada? ¿Por qué no has salido de la habitación? ¿Por qué no has comido? Ok. O ¿dónde estabas? Sí. ¿Ya llegaste? Sí. Entonces, sí, sí. Sobre todo porque yo vivo fuera del campus, detrás de la huerta, me preocupaba la distancia, el horario. Claro, la seguridad. Es decir, es como que uno ya es responsable por otra persona. Sí, total. Y yo, perdón, yo lo hice por un asunto de modelaje. Porque en mi casa, mis padres siempre han ayudado a personas en sus estudios, en forjar muchachos que estudien, etc. Entonces, yo eso es lo que vi en mi casa. Yo siempre vi eso. Entonces, para mí, por ejemplo, ayudar estudiantes, para mí, es algo que fue inculcado. Entonces, sentías que aunque no tenías una familia así completa, podías armar una familia. Sí, sí. O ayudar de otra manera. Claro. Porque hay muchachos que a veces vienen acá y probablemente que uno sirva para escuchar o para poder dar alguna orientación puede ayudar. Claro que sí. Es bien interesante. Mi familia es familia grande. Sí. Y si yo pienso en abrir las puertas de mi casa, pues tendría que ponerle otro piso a mi casa. Ajá. ¿Cuántos viven en la casa con papá y mamá? Ocho. Ocho. Ocho, sí. Ah, ok. Entonces, pues abrir más puertas, es abrir las puertas del corazón. Ok. Y cuando uno abre las puertas del corazón, pues uno tiene muchachos que llegan ocasionalmente. En mi casa llegamos a comer, aunque vivimos ocho, llegamos a comer veinte. Oh. Un mediodía, dieciséis. ¿Y qué son? ¿Amigos? Amigos, estudiantes, que no tienen dónde comer. Familia más extendida. Bien, exactamente. Así que es una familia. Así que es una gran comunidad. Oh, ok. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿no? Yo no he tenido estudiantes viviendo en la casa, estudiantes que no sean mi familia. Ajá. Pero, si uno intenta hacer modelaje, aunque sea en forma externa, digamos, de alguna manera, con aquellos estudiantes con quienes uno tiene que tratar. Ahora, díganme, ¿con quiénes tienen ustedes relaciones más cercanas? Además de la familia real, como en tu caso, Rocío, o de los tutores o de las familias postizas, ¿con quiénes sienten ustedes que consideran que es su familia? Porque a lo mejor no es el cónyuge y los hijos, como solemos decir, pero ¿quiénes conforman el círculo más íntimo de sus relaciones? Los amigos, doctora. Los amigos. Los amigos, uno los llega a sentir. Yo, en mi caso, que estoy muy lejos de mi familia, aparte de mis mentores, los profes Harper, el círculo de amigos llega a ser tan, tan íntimo que los presentan. Mira, te presento a mis amigos como mi familia. Ah, ok. Así, ese es mi caso. Los presento como mi familia. ¿Y qué cosa haces con tus amigos? Bueno, aparte de platicar, planeamos de salir a... A veces lo vemos tan lejano que se nos cumplan, ¿no? Sí. Pero es salir a platicar, convivir, incluso dentro del mismo área de trabajo se ha generado un equipo de amigos tan lindos que uno los disfruta, ¿verdad? Eso lo considero yo tan cercano que viene siendo mi familia. Sí, 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 sí. ¿Y cómo es en el caso de ustedes? Bueno, el círculo de amigos que yo tengo es muy cercano con el círculo de amigos que tiene Rache. Ah, ok. Y realmente el otro día estábamos platicando cómo hacer más que solo sentarnos a platicar. Oh. Y empezamos a hacer una lista, ¿no? De algunos proyectos. De algunos proyectos. Podrían conformar un grupo de profesionistas que pudiéramos hacer proyectos misioneros en diferentes lugares. Entonces estamos intentando comenzar a trabajar en esa dirección, ¿no? ¿Y qué les gusta hacer solos? ¿Les gusta algún momento de soledad o detestan la soledad? No. Por lo menos a mí sí me gusta la soledad y lo que me gusta es leer. Realmente disfruto leer. A veces pueden pasar horas enteras y yo no me doy cuenta que ya es de noche, una, dos, tres de la mañana. Y no tienes a nadie que te diga para la luz. La mascota no habla. ¿Y qué tipo de cosas lees? Bueno, realmente me gusta leer de mi área, del área médica, pero me gusta mucho de historia, saber, historia, trato de leer, por ejemplo, hay algo, un tema que a mí me apresiona muchísimo, tiene que ver con el tema del holocausto judío. Entonces leo libros y libros y libros de eso que he leído bastante. Muy bien. Y Eunice, ¿te gusta hacer algo sola o detestas la soledad? No, a mí me encanta, disfruto mi tiempo sola. Es más, siento que cuando llego a estar sola es como si empezara el día. Ah, ok. Porque es cuando comienza mi creatividad en un sentido más personal. Yo creo que en el trabajo uno es muy creativo, armando ideas, proyectos, haciendo cosas. Empieza mi tiempo. Es cuando leo. Pues siempre me gusta mucho tomar libros de la Biblia y analizarlos. De un tiempo para acá he empezado como a escribir mis reflexiones. Ok, muy bien. Entonces lo encuentro muy como... Y la solitud te permite eso, ¿no? Sí. Un tiempo de reflexión, de análisis. Sí, y canto. Me gusta mucho cantar, recordar himnos, me apoyo con la computadora y la bocina. Me gusta cantar, me gusta... Lo que siento que debo de hacer, si es orar, si es cantar, y dibujo mis peticiones. Ah, claro, un artista. En pequeños bosquejitos que son de risa. Ok. Pero para mí representan una imagen que cuando vuelvo a ver dónde están mis peticiones, que están en un solo lugar, pues me recuerdan. Y a veces digo, esto ya se cumplió. Ah, qué bien. Y esos son momentos para hacerlo sola. Esa es una actividad muy reciente y estoy agradecida a Dios que alguien me inspiró a hacerlo. A hacerlo. Y Rocío, ¿tienes tu momento sola o en una casa tan grande? Yo creo que yo tengo momentos sola en algún momento que me estreso. Ah, sí. Y entonces me subo a mi carro y arranco para Monterrey. Ok, viajas sola. ¿Para qué? Para ordenar tus pensamientos. En el cambio, ha habido momentos en que según yo salí y cuando llego a Allende ya me di cuenta que puse en orden todo y me regreso. Ah, qué bien. Yo tuve una etapa. Nadie le habías pedido cuentas. Es bien interesante porque si me quedo sola, si yo llego un día a mi casa y mi casa está sola, a mí me gusta prender la tele y me gusta ver. O me siento a arreglar fotografías que los voy subiendo en la página de la escuela preparatoria. Eso es lo que me gusta hacer así en los momentos. Así en los momentos sola. Pero no me gusta tanto así. Estar sola. Andar sola. Sí. Ok. Si estoy sola es porque me estresé y me subí a mi carro y arranqué camino para desestresarme. Ah, mira. ¿Y tú tienes momentos sola, Raquel? Sí, sí, doctor. ¿Qué disfrutas de ser sola? Y sí los disfruto. Me gusta mucho escuchar música. Ah. Más de agrupaciones, de poder identificar las voces. Me encanta. Ah, eso lo disfruto. Lo disfruto. Y también organizar la casa. Ah. Disfruto el ponerle el orden. Ordenar, ponerle el orden. Ay, qué bien. Sí, sí. Y ahora les quiero preguntar. ¿Ustedes no quieren casarse? ¿Quieren así vivir solos? No me contesten. Porque enseguida volvemos. Ah, eso es. Seguimos en Más en Familia. Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo, nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. Aquí seguimos en Más en Familia. Estamos conversando sobre la familia en una vida de un soltero profesional. Y tenemos aquí cuatro solteros independientes, profesionales, muy activos en su vida profesional. Y que han encontrado un lugar en la familia. Les acabo de preguntar. ¿No quieren casarse? ¿Han decidido que no, eso no es algo que es para ustedes que no vale la pena? ¿O simplemente no encontraron a la persona correcta? Empiezo por ti, Roel. Ah. Bueno, yo sí tengo planes de casarme. Ok. En un futuro cercano. Ok. Creo que ha tenido que ver con varias situaciones. Uno, tiene que ver por mi trabajo. Realmente soy apasionado con lo que hago y dedico muchísimo tiempo a eso. Y me dolería mucho que yo me casara con alguien y después eso fuera un obstáculo. Y no dedicar el tiempo suficiente a esa persona. Porque realmente me apasiona mi trabajo. Ok. ¿Será que a ustedes, chicas, les pasa algo así también? Que están demasiado apasionadas, absorbidas con su trabajo, la misión de su vida, que han dejado en un segundo plano eso. Yo quiero decir algo. Siempre pensé que me iba a casar. Soñaba con mi casa. Es más, estaba muy abierta a casarme con un pastor. Siempre pensaba en un ministerio. Ok. Cuando estaba en el último grado, estaba en medio de una situación financiera, la última que tuve. Y yo le pedí a Dios que si me ayudaba a saltar eso, yo iba a aceptar la misión que él pusiera en frente a mi vida. Y sí pasó. A las pocas horas me avisaron, tu cuenta está en ceros. Y nunca supimos quién de todos los que había llamado el coordinador hizo el depósito. Ajá. Nunca supe. Ok. Pero antes de que terminara el semestre, me dijeron, ¿te gustaría quedarte a enseñar? Oh. Y yo tenía hermanos que todavía estaban estudiando, sabía lo difícil que había sido. Y yo dije, lo tomo, claro que sí. Ajá. Y además me acordé de la promesa que hice a Dios. Entonces yo entro a mi vida laboral, quizás en eso coincido con Roel. Con mucha intensidad. Entro con mucha responsabilidad. Porque tenías hermanos. Porque tenía hermanos menores, eran tres. Sí. Que iban a estudiar. Porque me hice como proveedora. Ya era proveedora. Cuando analizo mi vida, mi vida ha sido proveer y soy bien feliz. Ajá. Es decir, no es difícil para mí dar. Y entonces lo que pasó es que me emocioné con mi trabajo. Soy una apasionada del trabajo. El tiempo pasó. Y las oportunidades llegaron. Yo ahora quisiera dar un testimonio porque estuve a punto de casarme un par de veces. La última vez lo cancelé como dos meses antes. Ok. Con alguien de Cuba. Ok. Porque no era la persona. Sí. Empezaron a verse características que no eran compatibles con mi fe. Ok. Y eso fue algo en lo que yo tuve que ser muy firme y dije, si eso sirve para ayudarlo a que reaccione y hay algo de valor, pues va a ocurrir. Pero las cosas continuaron y no pasó. Después de eso vinieron problemas de salud. Hace tres años y medio yo supe que si yo me hubiese embarazado, quizá no habría sobrevivido. Ajá. Por la dificultad, la dolencia cardíaca que tienes en este momento. Entonces yo, todas las quejas o preguntas que estaban en el fondo de la mente. Desaparecieron totalmente y se sustituyó por una gratitud inmensa. Ajá. Porque Dios te preservó. Claro. Dios maneja las circunstancias de nuestra vida. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo lo sientes tú, Raquelita? Igual que uniste, no puedo descartar que en mi mente pasó de decir, ¿sabes qué? Sueño con una familia. Sí. Con un esposo, hijos. A medida de que te vas preparando y empiezas a disfrutar el trabajar dentro de nuestro sistema, me apasiona. Me apasioné en mi trabajo. Te dedicas a tu estudio, a prepararte cada vez más. Llega el momento en que te sientes que, bueno, espérate, el tiempo ha pasado. Ajá. ¿Verdad? Me encanta, me encanta lo que hago. Me encanta ver familias también, matrimonios, bodas, lo disfruto. Los niños los disfruto igual. Sí. Pero sí, creo que también es la opinión de mis compañeros, siento que el formar un hogar, el decidirte, unir tu vida con la otra persona, tiene trascendencias eternas. Sí. Y para mí eso es muy sagrado. Es un vínculo que uno lo tiene que cuidar. Sí, y hay que pensarlo muy bien. El tiempo se me ha ido. Muchísimas gracias. Lo que sí me queda muy claro, y voy a decirle a la audiencia, es que una vida de soltero es una vida con sentido, con una familia que lo contenga. La propia, la de los amigos, la de los mentores. Y sobre todo, es muy importante saber que tenemos a las Sagradas Escrituras como un mapa de ruta segura. Hasta la próxima. En Más en Familia. En Más en Familia.